Yo pienso que ser bueno solamente por el castigo no es ser bueno de verdad. Los incas no crean en el infierno, pero ellos eran buenos porque les nacía ser buenos, no por el miedo a un castigo o que se van a ir al infierno. Yo pienso que esa es la verdadera religión que deberíamos tener. También estaba diciendo que para mí era un alivio tener la idea de que el tiempo es cíclico, reencarnación, lo que a mí me aterraba la idea de que si me moría, así me vaya al cielo o al infierno, nunca iba a acabar, que iba a ser por los siglos, de los siglos, de los siglos. Así me iba a morir de aburrimiento, sea donde sea que sea. Después de la dualidad, las religiones, en la mayoría de las religiones tienden a solo enfocarse en el lado positivo de la religión, a tratar solo lo bueno, como a los santos, los ángeles, a Jesús, pero los andinos trabajaban con los dos lados, y no es que fueran satánicos o paganos, lo que hacían era que tenían que respetar a ambas partes. O sea, si solo adorabas a lo bueno, lo malo se te iba a pegar más, pero si respetabas a ambas partes, eso ya no te iba a molestar. O sea, no es que lo adoraran, sino simplemente lo estaban respetando. Y bueno, eso yo lo he visto representado más que nada en las... cuando hacen los pagos a la tierra, yo he visto que el chamán hace dos ofrendas distintas, una para el bien y otra para el mal. Eso me dijo mi amigo Sergio Wang, que hacen esas dos fuerzas, parece que se refieren al bien y al mal. Después, así como los griegos tenían la filosofía de buscar el areté, que es llegar a la trascendencia, llegar a ser legendarios, y los musulmanes tienen la idea del yihad, que es morir por su fe. Los andinos tenían una filosofía de vida que era el ayin kausai, que saberse es simplemente como el buen vivir, o vivir bien, que es lo único que importa en la vida. O sea, que tienes que simplemente preocuparte por vivir bien con los demás, que no te importa otra cosa. ¿Por qué preocuparte por otras cosas? Y finalmente, esto es lo que debe todo, creo que pienso que todas las religiones deberían practicar para evitarse varios problemas, que es el respeto a las otras creencias. Por ejemplo, los incas, cuando conquistaban una ciudad, respetaban a sus dioses, los anexaban al Coricancha y los anexaban al culto solar. O sea, siempre tenía que estar el sol como dios máximo, pero a los otros simplemente les daban el lujo de que ellos iban a servir al sol. Y eso creo que ninguna otra cultura aceptaría. Nunca van a aceptar que un dios se meta con otro dios. Eso no creo que podrían llegar a darse la vida en actualmente. Bueno, Pedro, y ya para terminar, ¿existe una ciencia detrás de la paganería? Bueno, eso era lo que ya más quería explicar ahora, porque muchas veces nos han llamado salvajes, paganos, charlatanes. No saben que eso es lo que practican, en realidad oculta demasiada ciencia y espiritualidad, que es lo que parece como el yanantin. O sea, todas las prácticas que hacían los incas, siempre se encargan de que incluya lo que es la espiritualidad, la ciencia, la filosofía, todo en un solo acto, porque así era su vida de ellos. Ellos siempre tenían que equilibrar esas fuerzas. Por ejemplo, nos llamaban salvajes por creer que la tierra estaba viva, que la Pachamama está viva para hacer ofrendas a la tierra, pero actualmente hay un grupo estadounidense que ha creado el proyecto Gaia, que ha comprobado científicamente que la tierra es un ente viviente, que siente, que reacciona. Y esto ya lo sabían los agricultores andinos, que cuando van a hacer una siembra, una cosecha, lo primero que hacen, o sea, conceden a la tierra como una madre gestante. Cuando está gestando, la trabajan, la trabajan, y cuando da luz, cosechan. Y luego, y no vuelven a trabajar la tierra, o sea, dejan un tiempo de descansar, así como la mujer tiene que descansar un tiempo para recuperarse, y ya luego, ya después, cuando pasa ese periodo, ya vuelven a cosechar. Así se imaginan también, ¿no?, que la lluvia es como el semen del hombre que la fertiliza, o sea, todo eso parece un concepto filosófico, pero tiene mucho de cierto. Y en eso se han adelantado demasiado a lo que es los conceptos actuales de protección de la naturaleza, la conservación de los animales y todo eso. También la pasada de Kui es algo muy famoso, ¿no?, porque piensan que es una práctica ridícula, absurda. Pero en realidad, esto yo le he asociado a la mecánica cuántica, donde cuando el chamán te pasa el Kui, lo que está tratando de hacer es crear un entrelazamiento cuántico que logre conectar el Kui con el paciente, para que así el chamán pueda operar al Kui a través de... o sea, que pueda operar al paciente a través del Kui, para no tener que abrir al paciente. Y la lectura de coca, muchos llaman, ¿no?, que es una estafa, que es una charatenía, que es una brujería, pero esto no es muy diferente a lo que es la lectura de cartas, la lectura de mano, el lichín. Y yo pienso que esto tiene cierta relación con el lenguaje de las computadoras, porque, en suerte, el código binario son combinaciones de unos y ceros. Y cuando uno... O sea, yo he preguntado cómo leen la coca, y me dijeron que cuando ven la coca, ven las combinaciones, una hoja quebrada, una hoja doblada, una hoja de otro color, eso se fija. Y parece que crean combinaciones y así pueden leer cómo funciona la naturaleza, porque, como yo estaba diciendo, que si la realidad es virtual, entonces la realidad se rige por leyes, por un lenguaje de computadoras. Es decir, parece que si los andinos han aprendido a darse cuenta de eso, es como que pudieran leer la naturaleza, o sea, la lógica de la naturaleza. Y esto es lo que expone en la película Avatar, donde los navis se conectaban con Enva, ellos decían que vamos a descargar información de Enva, porque ellos hablaban con la tierra. O sea, estaban... subliminalmente estaban diciendo que la tierra estaba viva y que podía hablar con ellos, y eso es lo que hacían los andinos. Se conectaban con la tierra y la tierra les respondía. Y no piensan que... no piensan que... eso no es salvaje, eso está conectado. También el runasimic, ya les había hablado de que... el quechua contiene demasiada información científica, como ya les dije, de los planetas, pero me olvidé de hablar de planeta Tierra, ¿no? El teximuyo había significado... literalmente significa el círculo fundamental. Y acá se han adelantado a la idea de que la tierra es circular. Y eso de la recencia se ha descubierto por el año... no me acuerdo, el año 1900... O sea, cuando tomó la primera fotografía del espacio, de la tierra, la fotografía espacial de la recencia se dieron cuenta que la tierra era circular. Pero recién lo comprobaron, pero esa palabra ya existía hace 500 años aquí. También, por ejemplo, la palabra araranca. Araranca significa lagarto. Pero... tiene en su palabra... en esa palabra aranca, incluye la palabra anca, que es águila, haciendo referencia al ave. O sea, ahí se han adelantado al concepto de que las aves y los reptiles comparten una misma genética. Y eso está representado en una sola palabra. También lo que es la palabra quilla, ¿no? Que significa... que se parece a la palabra quilla, que es hierro. Y se ha comprobado que en la luna hay piezas metálicas, de varios metales. Y también la palabra pacha, que es... en ningún otro idioma creo que existe esa... esa coincidencia de que una sola palabra encierra lo que es el tiempo y el espacio. Y eso coincide, ¿no? con la teoría cuántica, donde el tiempo y el espacio están totalmente conectados. Y finalmente, sino los mitos. Por ejemplo, el investigador estuinense William Sullivan, él tiene un documental que se llama El secreto de los incas, la guerra contra el tiempo, donde se dio cuenta que los mitos del pastor y la llama y la yacana, la llama espacial, ahí hablaban, o sea, no solo eran mitos, sino que ellos estaban hablando de una posición astronómica, una conjunción espacial. También en el meta de Pariakaka narran algo bien raro, aunque no sé cómo otra persona ha pasado desapercibido. Por ejemplo, cuando... ahí dice que Guayuatai Kyuri, el hijo de Pariakaka, iba a subir al cerro con Dorcoto para ver el nacimiento de su padre. O sea, ¿cómo puedes ver el nacimiento de tu propio padre? Claro. Y ahí yo me pienso que ahí lo que se está narrando es un... algo relacionado al viaje en el tiempo. O sea, Guayuatai Kyuri parece que... o no sé si Guayuatai Kyuri era el viajero en el tiempo que viajó a un tiempo en que su padre todavía estaba vivo y quería sacar información de su padre, aprovechar su sabiduría cuando todavía estaba vivo. Por eso viajó en el tiempo. Porque en el mito dice que cuando vio nacer su padre, ahí recién se crearon los vientos, porque antes de él no existían vientos. Parece que es un mito bien extraño. Y si eso pasó totalmente desapercibido, o sea, debe ser algo natural. Bueno, eso sería todo. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Felicitarte por toda la información. Nos has dejado pensando mucho. Vamos a tener que ver este video muchas veces para poder captar y terminar de captar lo que nos quieres decir. No sé si quieres decirnos algo final, algo muy breve, porque ya se nos acabó el tiempo, pero a ver qué nos puedes decir para terminar. Solo quería pedir disculpas porque yo no me sé explicar bien cuando hablo de estas cosas, pero espero que alguien más culto, más preparado se dé cuenta y que se puede saber mucho de lo que es la mitología andina y que no tiene nada que mirar a las culturas extranjeras y que deberíamos poner más energía en investigar estas cosas. ¿Y algún lugar para que te contacten? No, no. Estoy, ahorita pertenezco al grupo Incari que queda en el hotel Incari en calle Moral 305 donde constantemente nos reunimos para hablar de estas cosas. ¿Y Facebook pertenece? Sí, como Roosevelt, Pedro, Moyo, Guzmán. Muy bien, entonces ahí para las personas que quieran comunicarse contigo y que quieran intercambiar de repente más información contigo. También te pueden ubicar por medio de YouTube donde va a estar esta entrevista. Y bueno, nosotros nos vamos a encontrar en un próximo programa y te felicitamos una vez más por este excelente trabajo de investigación que ha realizado Pedro. Muy bien, muchas gracias. Nos encontramos entonces en otro programa.